Continúan preparándose las escuelas de fútbol de la ciudad en pro de una buena participación en los torneos locales que están a punto de iniciar. Eso es un intercambio que estamos haciendo con las escuelas de Inderva. Hoy está el equipo de la escuela del Parque Imantil haciendo un intercambio con el equipo de Santa Isabel. Estamos jugando varias categorías y eso nos sirve a nosotros para hacer diagnóstico de lo que estamos haciendo, a ver que los niños sí están aprendiendo lo que se les hace. Esperar a ver, ya hemos encontrado varias fallas, esperar a corregir la próxima semana que empecemos nuevamente a entrenar. El profesor además destaca la importancia de que los menores se sigan preparando para de esta manera dar lo mejor de sí en las justas deportivas próximas a iniciar. El niño cuando entrena y entrena y no juega, se aburre y no viene, entonces han habido muchas decepciones en estos días por eso. Vamos a ver si hacemos el campeonato para que los niños se entusiamen y puedan seguir viniendo. Queremos que salgan los niños, el problema es que esta camada de niños ahorita está muy pegada al internet y a los juegos que se hacen por televisión y por eso hay mucha decepción a veces, pero de todas maneras siempre hay niños que les gusta el deporte y siguen viniendo. Esta serie de intercambios deportivos se realizan entre diferentes equipos de la ciudad.